Muy buenos días, niñitos, alumnos de mi querida nieta. Yo los estoy saludando con mucho cariño de acá, de Antofagasta. Espero que mi presencia les sirva de algo, por lo menos, si se hablan de las abuelas, yo soy abuelita de su profesora. No sé si ustedes necesitan decirme algo, después me mandan aquí a la casa de las otras nietas, porque yo tengo muchas nietas, muchos, y nietos también tengo como, a ver, como diez nietos más o menos, y todo eso se han convertido en bisnietos, para que ustedes sepan que el árbol va creciendo, el árbol de la familia empieza poquito, y después se va aumentando con la familia. Gusto de saludarlo, cariño para su querida profesora, que es mi nieta mayor, y que yo la quiero mucho. Chao. Chao. Chao.